Y dije que estaba en tu sola, y que todavía has dormido, y que cristiana motora, en lo alto de tu pecho, tu pecho me echó en la gloria, yo me estuvo aquí derecho y así entraste en mi memoria. Tú me vestiste los ojos, yo he tenido la ropa, yo he dado a lo más que como, yo he dado a la patacota, yo he pasado viendo la sala, yo he tomado la boca, yo he dado a esa ropa, yo he dado a la ropa. Tú me vestiste el veneno, me contamina el aire que tú me recortas, me contamina el aire del sentimiento, y que esta ropa, yo he dado a la tienda, yo he dado a la ropa, 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 yo he dado a la ropa. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Y el sol se va sonrojando, porque la noche se va cayendo, las mamas lo van llegando, los arboles que no sueño, sus sopas ya están cansados, la mucha gente del infierno. El billón es igual que aquí un lado y hasta que no lleve el viento. ¡Vamos el dedo! 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 ¡Vamos el dedo que se está haciendo! ¡Vamos el dedo a la humedad! ¡Vamos el sentimiento que ha de ser gollando verá! ¡Vamos el dedo! 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 Gracias.